¿Qué onda gamers? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos un día más a este su canal. Buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde nos estén mirando. El día de hoy vamos a analizar uno de mis juegos favoritos o uno de los tantos juegos favoritos que tengo de la gran Playstation. Y sí, hoy toca analizar a MediVille y MediVille es uno de los juegos exclusivos más recordados para la primera Playstation. El 23 de octubre de 1998, esa fue la fecha elegida para lanzar al mercado MediVille, que es un juego desarrollado por SCE Cambridge Studio para Playstation. Casi 20 son los años que cumple nuestro querido y atípico héroe Sir Daniel Fortescue, del que ahora recordamos con mucho cariño. Básicamente, MediVille es el terror más divertido, y hemos esperado mucho tiempo hasta tener la versión final de este deseado arcade de Millennium. Pero sin duda, la espera ha merecido la pena. MediVille colma todas las expectativas despertadas y se convierte en uno de los juegos más destacados de la nueva generación. ¿Te gustaría saber por qué? Para empezar, se trata de un arcade con aires de aventura que retoma el ambiente y la tremenda jugabilidad del clásico Ghosts and Goblins, sobre la base de una tecnología mucho más potente de una mayor complejidad argumental. De esta forma, además de pasárnoslo en grande, acabando con zombies, fantasmas y demás, se nos obligará a resolver puzles, a orientarnos por interminables laberintos y a desentrallar los numerosos secretos que se ocultan tras cada rincón. Lo que hace de MediVille un juego enormemente variado que divertirá a cualquier tipo de usuario. A la vista de las pantallas, podemos comprobar de qué se trata, además de un juego impactante gráficamente, que exhibe todo tipo de efectos visuales, desde coloristas, juegos de luces, a rápidos zooms y rotaciones. Para conseguir darle forma a un sólido entorno tridimensional sobre el que podremos movernos con entera libertad. Si bien los escenarios están algo limitados y nos invitan a seguir caminos más o menos fijados. Los peculiares personajes que pueblan este mágico mundo son modelos de poligonales de gran calidad y simpáticas animaciones. Los escenarios están realizados con todo lujo de detalles, poniendo de manifiesto la desbordante imaginación de los diseñadores ¿Son reales? ¡Eso es lo más estúpido que he oído! ¡Tal vez sea estúpido, pero también es tonto! De Milenium Perdón chicos, por su lado la cámara que sigue la acción se acercará, se alejará y rotará constantemente para ofrecernos siempre el mejor ángulo, pero además nosotros podremos forzar su movimiento cuando lo consideremos necesario. Medieval combina un variado y adictivo desarrollo con un atractivo diseño gráfico, todo ello envuelto en una atmósfera terroríficamente divertida. Sobre esta sólida base técnica y jugable se va desarrollando el argumento de Medieval, el cual se presenta sumamente variado y plantea diferentes tipos de retos, aunque básicamente es un Bet-Ung que nos obligará a eliminar a todo tipo de criaturas del más allá. La habilidad no será nuestro único aliado, ya que en nuestro recorrido encontraremos armas, escudos, llaves, magias y diferentes tipos de ítems que deberemos aprender a utilizar con astucia para poder seguir avanzando en nuestra aventura. La magia y el sentido del humor están presentes en todo el juego, las sorpresas se suceden a cada paso y el perfecto equilibrio entre jugabilidad y espectacularidad gráfica consiguen hacer de Medieval una oferta ineludible para cualquier tipo de usuario de Playstation. Además, está traducido y doblado al castellano y es que eso lo hace perfectamente genial. Medieval se destapa como uno de los juegos más divertidos y jugables en la ya dilatada historia de Playstation. En mi opinión personal, muchachos, este juego me vio crecer. Este juego me encantó tanto la saga 1 como la 2 y puedo decir y puedo recomendar ampliamente a Sir Daniel Fortes. Y es que no solamente su jugabilidad es bastante buena, también la historia y la trama que tiene es bastante importante durante los escenarios. Así chicos, no olviden sumergirse en el mundo de Medieval contra el villano o el gran villano de Sarok. Así que espero les haya gustado este análisis, yo los veo en otra reseña o nuevo análisis de algún videojuego. Muchas gracias, recuerden que si llegaron hasta aquí no olviden reaccionar, compartir este directo y también suscribirse. Yo soy el King Nemesis, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!